¿Desea saber si hay niveles peligrosos de nitrato en su pozo de agua? Acá le mostramos cómo realizar una prueba del agua mediante las tiras reactivas de nitrato del Condado de Équima. Para recibir un paquete gratis de estas tiras, visite www.yacmacounty.us-gwma. Conserve cada tira reactiva dentro del paquete en el que viene hasta que necesite usarlo. Esto la mantendrá limpia y seca. Busque un vaso limpio. Cualquier tamaño sirve. Llene tres cuartos del vaso con agua del grifo que usa para beber o cocinar. No es necesario dejar correr el agua antes de llenar el vaso. Extraiga la tira reactiva del paquete. Sumerja el extremo de la tira reactiva con la almohadilla en el vaso de agua durante al menos un segundo. Extráigala del vaso. No remueva el exceso de agua en la tira. Deja la tira en reposo durante 60 segundos. Compare el color de la almohadilla con el color de la tarjeta de referencia en el paquete. Si el color se encuentra entre dos tonalidades, haga una estimación sobre cuál de ambas se aproxima más. Si el color iguala o supera el nivel 10, llama al 866-886-7117 para programar un horario en el que un miembro del personal del condado de Yakima pueda asistir a su hogar para tomar una muestra de laboratorio. Si el color iguala o supera el nivel 10, no beba el agua ni la use para cocinar. Use agua embotellada, especialmente si hay niños o personas embarazadas en el hogar. Si el color está por debajo del nivel 10, recomendamos que haga pruebas anuales de su pozo de agua para asegurarse de que el agua sea segura para su consumo. Si tienes preguntas o para obtener más información, llame al condado de Yakima al 866-886-7117 o visite www.yakamacounty.us-gwm.